¿Qué pinta tengo? Pareces de los manos. Perfecto para la misión encubierta. Makarov es el trofeo. Makarov no es ningún trofeo. Es como una puta, una bestia sin compasión al mejor postor. Recuerde su nueva identidad. Lo mantendrá con vida. Bienvenido a la 141, el grupo de guerreros más selecto del mundo. Un honor, señor. ¿Cuándo veré al resto del equipo? Están de misión recuperando un módulo ACS tras las líneas enemigas. ¿Tocomojarse? Y calarse hasta los huesos. Se acabó el descanso, Roach. ¡Vamos! Quédese y observe. Espere a que dé la señal. El hielo está bien. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buena suerte, amigo. Nos vemos al otro lado. ¡Aguante! ¡No se suelte! ¡Suscríbete! 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 Se avecina una tormenta. Sepámonos, utilizaré la mira térmica y vigilaré desde esta cresta. Aproveche la tormenta para entrar en la base. Será como un fantasma en la ventisca y los guardias no lo verán hasta que esté muy cerca. Atento al sensor cardíaco, buena suerte. Vale. Mío. Yo me encargo a este. Muy bien, he pinchado sus comunicaciones. Vaya al sudeste y coloque el C4 en la estación de servicio. Si la situación se complica, habrá que recurrir al plan B. En la viana. Se acerca un camión, escóndase. Lieutenant Pavlov, a la primera. Pueden ir 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 a la primera. Un avión. Un avión. Un avión. Un avión. Un avión. Va a la segunda. Llegando. Se acerca de los yers. Un avión. Un avión. El camión vuelve. Capitán Canabalov, busquen la estación de servicio en la parte nordeste de la pista. Capitán Canabalov, busquen la estación de servicio en la parte nordeste de la pista. Capitán Canabalov, busquen la estación de servicio en la parte nordeste de la pista. Capitán Canabalov, busquen la estación de servicio. La encontró. Capitán Canabalov, busquen la estación de servicio. La encontró. Capitán Canabalov, busquen la estación de servicio. Se ha dado un paseíto? Vamos Vamos Suba y busque el módulo ACS. Roach, tenga cuidado. Corro peligro. Pase desapercibido y no dispare. Soy el comandante Petrón. Salgan con las manos en alto. Tienen 5 segundos para obedecer. Roach, pase al plan B. 4, 3, 2, 1. No se aleje y pégese al muro. Nos cubriremos con los MIG y cruzaremos la zona hacia el sudeste. Roach, sígueme. ¡Vamos! ¡Vaya hacia el MIG! ¡Yo lo cubro! ¡A este, Roach! ¡Vaya! ¡Motas de nieve! ¡A por ellos! ¡Lo tengo cubierto, Roach! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Aa! Roach, coge esa moto de nieve, larguémonos de aquí. Kilo 6-1, el punto de extracción principal está en peligro. ¡Vamos hacia la zona secundaria en transportes enemigos! ¡Allí nos vemos! Kilo 6-1, Kilo 6-1 ha recibido un cambio y corto. ¡Nos siguen más tangos! ¡Hay que dejarlos atrás! ¡Vamos, vamos! ¡No fleren! ¡Sigue adelante hacia el hombre muerto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Bravo 6, nos acercamos al límite de combustible ¿Cuál es su situación? Kiro 6-1, nos están atacando Pero casi hemos llegado ¡Espérenos! ¡Acelera a fondo! ¡Sigue! ¡Ahí está el helicóptero! ¡Vamos! Bravo 6, nos vemos Suban a bordo de una santa vez Estamos casi sin combustible Vale, tienen el ACF ¡Nos largamos!